Bueno, y cansado ya de tanta poesía, que no le importa a nadie, y que no la necesitáis en absoluto, si veis, bueno, ya lo sabéis, si algún día vais caminando por la calle y os encontráis con una poesía, ¡pisadla! No le hace bien a nadie. Así que vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir al mundo de los cuentos. Pero como sabemos que sois chicos con poco tiempo, y queremos que esto os entre con dulzura, vamos a ir poquito a poco. Este cuento dice así. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este cuento es de Augusto Monterroso, y a Vargas Llosa le permitió escribir un libro enterito sobre él. A ver para qué os sirve a vosotros, caninos. ¡Vamos!